Antes de ir a la pausa, ponga mucha atención, Siri es su mejor espía desde su propio iPhone. Sí, aquí Siri lo espía. El portal web Mac Magazine detectó que en algunos dispositivos con el sistema operativo iOS 11, Siri lee los mensajes de WhatsApp o Telegram a cualquiera que se lo pida. Aunque el teléfono esté bloqueado, con tan solo dar la orden a Siri, léeme los mensajes de WhatsApp de fulanito de tal, la asistente virtual comienza a leerle textualmente los últimos mensajes de esa persona, sin importar que quien se lo pide no sea el dueño del teléfono. Para evitar que esto suceda, se debe desactivar la función previsualización en la aplicación de WhatsApp. ¿Qué tal? Vamos a la pausa. Participa en Imagen Televisión.